Hola chicos, soy el profesor Manuel Castañeda Amasifuén. ¿Qué curso? Literatura. Ok, vamos a desarrollar un tema importante. Ya dijimos, como todos los temas de nuestro curso y siempre, hijo lindo, invitándote a que de vez en cuando leas una obra literaria, una obra que te pueda gustar, un cuento, una novela, un poema, una obra teatral. Siempre es importante porque la lectura instruye, la lectura cultiva, la lectura nos cambia nuestro pensamiento. Un qué, una metanoía, o sea, cambiar de mentalidad. ¿Estamos? Muy bien, ¿ya? A ver, el romanticismo. Nos toca hoy el romanticismo, chicos. Mira, la palabra romanticismo viene del término romántique. Romántique, romántique. No romántique, no, romántique. Que se usaba ese término para designar obras un tanto misteriosas. Ok, romántique. Ahora, romanticismo, hoy en día ya sabes qué significa. Todo lo relacionado al amor, al sentimiento, a la pasión. ¿No es cierto? Ser romántico, ¿no? ¿Qué es ser? Es ser, ¿me entiendes? Idealista, a veces iluso. En fin, ahora chicos. Romanticismo como movimiento literario tuvo un momento. Ya no hay romanticismo, digamos, como movimiento literario. Pero la palabra existe y la palabra toca fibras del sentimiento, fibras de la pasión, del amor. Hoy en día, ¿no? A ver, una canción romántica. ¿No? ¿Te das cuenta? Otro dice, yo soy romántico, yo no soy romántico. En fin, según me entiendes, tipos de personalidad, ¿no es cierto? Pues bien, chicos, el romanticismo. Mira, pues, origen. Stum and Rai. Ay, caramba, creo que no sé pronunciar. Stum and Rai. Stum and Rai significa, chicos, tormenta y pasión. También podemos mencionar, y no debemos dejar de mencionar, a los laquistas. Laquistas, laquistas, L-A-K-I-S-T-A-S, laquistas. ¿Qué eran los laquistas? Para empezar, la palabra laquista viene del término lago, 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 no, lago. Los laquistas eran poetas ingleses. Que se inspiraban en la naturaleza. Poetas ingleses de los famosos lagos del norte, de Inglaterra. Pero también en Alemania está el Stum and Rai. Stum and Rai significa tormenta y pasión. Eran poetas alemanes. El gran líder era Johann Wolfgang Ludwig von Goethe. Más conocido como Goethe. Seguramente has escuchado hablar de las cuitas del joven Werther. Obra que desarrollaremos, por supuesto, chicos. A ver, los estrundistas, mira pues, cómo podemos derivar. Los estrundistas se inspiraban también en la naturaleza. Eran jóvenes que ya querían dejar de lado, jóvenes poetas, que querían dejar de lado las reglas, las normas, que habían regido la literatura por mucho tiempo. Hagamos una obra siguiendo estas directivas. Hagamos una obra siguiendo esta normativa. ¿Sabes qué? Los estrundistas decían, ¡qué asco! No, yo no voy a escribir con normas. Yo no voy a escribir con reglas. Pues entonces, chicos, ellos optaban por la libertad. Por la libertad artística, chicos. Por eso, el origen del romanticismo es el Stund and Rhyme. A ver, época. Fines del siglo XVIII. Fines del siglo XVIII, o sea, los del Stund and Rhyme. Y primera mitad del siglo XIX. O sea, se expandió por muchos países de Europa. Por eso también conviene llamar el romanticismo europeo. Bueno, chicos, el romanticismo fue una actitud también. Claro, una actitud contra el pasado literario. Que todo había sido modelo, que todo había sido norma. Pues no. Los románticos pregonan la libertad. Pregonan el yo, el yo. O sea, el autor hace lo que mejor le parezca. Obviamente, sin romper con los cánones típicos de la literatura, ¿no? En el sentido de que hacer una obra, usar el lenguaje para no componer la obra. Que es lo que la literatura hace, muchachos. Ahora, esta época se relaciona con el liberalismo en ideología. Ahora, si queremos marcar la ideología del romanticismo, pues, chicos, es el liberalismo. ¿Ok? Oiga, el liberalismo cambió mucho la historia. El liberalismo político, muchachito lindo. ¿Qué pregona? La libertad política, la libertad social, la libertad del individuo, derecho del individuo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, muchachos, la independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776, fue un hecho, ¿no?, que marcó historia. Fue un hecho que fue como resultado del liberalismo político. Después, años después, ¿qué viene? La revolución francesa. ¿No? El himno nacional de Francia, ¿no?, uno de los himnos más hermosos de Francia, o mejor dicho, del mundo. Y tú sabes que ese himno se compuso para celebrar el triunfo de la revolución. Claro, la revolución burguesa en Francia, que se trajo abajo, ¿no?, al despotismo político, al absolutismo político. ¿Ok? Entonces, chicos, el romanticismo se va a desarrollar en ese contexto, en ese contexto de liberalismo. Concepto, movimiento literario opuesto al neoclasicismo. El neoclasicismo, ¿sabes qué, papá lindo? Concepto, norma, regla, reglamento, leyes poéticas. Los neoclásicos, muchos se basaban en las leyes poéticas de Aristóteles, de Horacio, entre otros. Y contra eso surge, te he dicho, el romanticismo. Le dio importancia al genio creador, sin ataduras ni normas. Por eso, la libertad es la esencia del romanticismo. A ver, chicos, perfil de este movimiento, características. Uno, predominio del sentimiento y la pasión. Los neoclásicos decían, la inspiración tiene que entrar por la razón. La literatura tiene que ser verosímil, o sea, parecido a la realidad. Los neoclásicos, bueno, los románticos decían, hay razones, clic, clic, que ni la propia razón las entiende, chicos. ¿Capta? Hay razones que ni la propia razón las entiende. ¿Cuáles serán esas razones? Tal vez sean las razones del corazón, ¿no? Eso lo decía Blas Pascal. Blas Pascal. Las obras literarias, sea poesía, sea novela, sea teatro. Recuerda que los románticos cultivaron todos los géneros literarios. Y si había que mezclar géneros, pues lo hacían. Eso de mezclar géneros para los neoclásicos era de mal gusto, de pésimo gusto. Para el romántico no, porque si tú mezclas obras, creas otras. Digamos, si tú mezclas géneros, creas otros. Es como si mezclamos colores, ¿qué aparece? Otros colores. Ahí está, chicos, el ideal romántico. Predominio del sentimiento y la pasión. Te he dicho, que las obras, sea en teatro, sea en novela, sea en poesía, ellos desbordabanse en pasiones y en sentimientos. No había por qué esconder los sentimientos, porque esa es una verdad también, decían los románticos. Libertad artística. Yo creo que es la esencia, chicos, del romanticismo. La libertad. Nada de reglas. Nada de leyes. Ustedes recuerdan que el teatro clásico se basaba en las tres unidades. Acción, tiempo, lugar. Fíjate, en el tema pasado, vimos a Shakespeare, ¿se acuerdan? El renacimiento. Hamlet. Una de las características del gran Shakespeare, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No respetar las unidades clásicas. O sea que también se dio libertad a Shakespeare. Por eso, ojo, los románticos admiraban al Cisne de Eivo, admiraban a Shakespeare. ¿Sabes qué dijo Alejandro Dumas? Romántico francés. Después de Dios, Shakespeare. Fíjate, ¿cómo admiraban al Cisne de Eivo? ¿Ah? Ahí está, libertad artística. Nada de reglas. Nada de normas. Amor por la naturaleza. Te digo algo. Los románticos, chicos, se saturaban de la vida burguesa. Burgo, ciudad. Se saturaban de la ciudad. Por eso, los románticos salían de la ciudad y se iban al campo. Yo recuerdo un tópico latino. Locus Amenus. Locus Amenus, ¿qué es? Lugar Ameno. Y ese lugar ameno, ¿cuál es? Es la naturaleza. Espacio de armonía. Espacio de felicidad. Espacio de equilibrio. El romántico fugaba. Me fugó. ¿A dónde? Al campo, muchachos. Por eso la naturaleza les inspira. La naturaleza, según ellos, es cómplice de sus sentimientos. Lo más hermoso, lo más bonito, lo encuentran en la naturaleza, muchachos. Los riachuelos, los bellos árboles, las montañas, las lagunas, los lagos, los ríos. Todo aquello que no ha sido, ojo, creado por el hombre, sino por Dios. El romántico es creyente, frente al neoclásico, que es ateo, no creyente, porque todo lo pasa por la razón. Ahora, oído, son estilos. Uno es estilo neoclásico. Uno es estilo neoclásico y lo que estamos hablando es un estilo romántico. ¿Me entiendes? La naturaleza. Subjetivismo. Subjetivo viene de sujeto. Sujeto es la persona. Es lo contrario a lo objetivo. Objetivo es el objeto. O sea, lo que está fuera de uno. Lo subjetivo es sujeto, lo que está dentro de uno. ¿Y qué está dentro de uno? ¿No es cierto? Claro, ¿qué vas a decir? El corazón, el estómago. No, ok, no me refiero a eso. Me refiero a algo más figurado. ¿No es cierto? Los sentimientos, las pasiones, el amor, lo íntimo, la tristeza, la nostalgia, la alegría, todo eso, etcétera, fueron motivos de inspiración para el romántico. Subjetivismo. Y esto nos lleva el culto al yo. Oiga, el romántico era yoísta. Primero yo, segundo yo, y después yo también. ¿Ya? El romántico. Hablaba de él. Una de las mejores obras del romanticismo es Las cuitas del joven Werther, que está escrita en primera persona. Ahí está, yoísmo. Ya, culto al yo. No ocultaba el romántico sus sentimientos, chicos. Grandes románticos hay. Becker, en España. Lord Byron, en Inglaterra. Johan Goethe, no valís. Federico Schiller, en Alemania. Víctor Hugo, Alejandro Dumas. Chate en Bray, en Francia. Leopardi, en Italia. Profesor, ¿el romanticismo vino al Perú? Sí, pero ese es motivo de otro tema. Fantasía y misterio. Chicos, el romántico es soñador. Y ese ensueño lo lleva a la literatura. Fantasía. O sea, vuelan. No vuelan con otra cosa. Vuelan en su inspiración. Misterio. ¿Qué es misterio? Lo desconocido. Lo que no se resuelve. Por eso, chicos, que el romanticismo también trató temas de terror. Ahí tenemos a un gran escritor en Norteamérica. Edgar Allan Poe. Autor de narraciones extraordinarias. Famosísimos cuentos como El corazón del ator. El gato negro. Los crímenes de la calle Usher. O de la calle Morgue. ¿Sí? Etcétera. O sea, que el romanticismo no solamente fue sentimiento amor. También fue fantasía y misterio. Terror. Suspenso. ¿Estamos? Eso fue el romanticismo también, jóvenes. Inspiración en leyendas medievales. A ver. El neoclasicismo fue anterior al romanticismo. Sabemos. ¿Y el neoclasicismo en qué se inspiró? En lo clásico. Grecia. Roma. En cambio, el romanticismo se inspira en la edad media. En esa edad media oscura. En esa edad media misteriosa, religiosa, bizantina, caballeresca. Ah, por eso que los románticos también escribieron obras de caballería. Ahí tenemos una famosísima que es Los Tres Mosqueteros del genial Alejandro Dumas. O a Ivanhoe. ¿No? A Ivanhoe. Gran novela. De Walter Scott. La caballería. La caballería. ¿Sí? Fue inspiración para los románticos, chicos. Y esa caballería, obviamente, viene de la edad media. La edad media religiosa. Ahí tenemos a Gustavo Adolfo Becker, que escribió leyendas, inspirado en las leyendas populares y de la edad media. Dios fue también el centro de los románticos. Hoy la he visto. Hoy creo en Dios. Decía Becker cuando asociaba a la mujer a un ángel. Sí. Hoy la he visto. Hoy creo en Dios. Espíritu nacionalista. A ver, muchachos. Habíamos dicho de que el romanticismo se da en un contexto. Independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa. Y eso caló hondo en los individuos. No solamente de esos países, de muchos países, incluso el Perú. Nuestra nación. Nación que es nacer. Yo nací en esta tierra. O sea, sentido de patria. Los románticos se inspiraban en leyendas de su país. En tradiciones de su país. Si quiere, traigo el romanticismo al rico Perú. Y tenemos a un gran autor. ¿Quién es? Ricardo Palma. ¿Cuál es su obra? Tradiciones peruanas. ¿Ok? Basado en nuestras tradiciones. En nuestras costumbres. Los románticos, chicos, en ese sentido, fueron muy nacionalistas. ¿Ok? Se inspiraban en historias de su propio país. En sus costumbres. ¿Ok, chicos? Pues ese es el perfil del romanticismo. ¿Ok? 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 ¡Gracias!